Que no te lo sé decir, que voy lleno de ilusiones, no soy yo de la calcadena y vuelvo a mi corazón, todo hacia la mina afuera Si no cielo, ojo, y no me van a cielo, vengo y me lleno de fe, y me arrego tanto por esto para nada de querer Tu eres blanca paloma, campana la monica Campana la monica, tu eres blanca paloma, campana la monica Tu eres blanca paloma, campana la monica Campana la monica, la que va a ser de Roma, con su alegre repita La que va a ser de Roma, con su alegre repita El campanita de Rocío tiene cuatro campanas, tiene cuatro campanas y suele cantar a mi campos de villana Limpiaba el agua del río, como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío, como el mantilla de tu fuente clara Como el agua, como el agua, como el agua Como el agua para, caba del monte Ya si quiero verte, me di en el norte Ay, como el agua, como el agua, como el agua Yo pensé en mi brazo al hombro, su brillo de luz Me iluminaba en tus ojos De ti deseo, yo te toca la boca Lo batí mi cuerpo, si lo quieres tú Fue con la sangre, no corre al agua Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Si tu sueño fuera La cinturita verde Toda la luz estaría Muere, que muere, muere, que muere Toda la luz estaría Muere, que muere, muere, que muere Muere, que muere Muere, que muere Luz de la gloria divina Que a ti me alumbra mi corazón Mi cuerpo recamina Porque a ti me alumbra mi corazón Ay, como el agua Ay, como el agua Como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Como el agua Ay, como el agua Como el agua ¡Gracias! 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 La Madalena no sabe a perdido, la Madalena la tengo yo, la Madalena que no sabe a perdido, la Madalena la tengo yo. La Madalena la tengo yo, 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 la Madalena la tengo yo ¿Por qué se están secando sus barroñeras? Ay, yo le voy a morir a sus barroñeras. Mamá, mamá, no quiero eso, mamá, mamá, no quiero eso, mamá, mamá, no quiero nada. Que quiero que venga verme, que quiero que venga verme y de tu propia voluntad, y de tu propia voluntad. En el cristal de mí como tu cara se reflejó. Ay, en el cristal de mí como tu cara se reflejó. Y haga un poco de licor. Y que yo me he llevado a un cambio de veneno, que sirvió. Y mientes como hay Dios. Ay, mientes como hay Dios. Ay, mientes como hay Dios. Y de la noche a la mañana tú cámbiate. Ay, mientes como hay Dios. ¡Ai, mi corazón! Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Ladies and gentlemen, let's hear a thunderous round of applause. Let's hear a thunderous round of applause. Let's hear a thunderous round of applause. Gracias.